Si buscas prosperar la presencia de tu cocina en la vajilla Beko de VS05024X es indudablemente una enorme adquiere. Tienes que saber que una cocina que se precie debe estar limpia y resplandeciente, tanto en la encimera o bien en el suelo como su aparejo y vajilla, y es ahí donde el lavaplato nos hace la cosa más simple. Recuerda siempre podrás leer opiniones de clientes que hayan comprado este producto en el link que te dejo en la descripción de este vídeo. Además, si entras ahora al enlace que te dejo en la descripción, podrás ver el precio de este producto en oferta. Entre las primordiales ventajas que tiene este particular, la vajilla resalta por su espectacular desempeño y consumo energético en el momento de cumplir su función. Otra más esencial de este modelo, según la opinión de quienes los han comprado, es su gran tamaño y capacidad. Y no te dejes mentir, incluso siendo un lavaplato de tamaño parcialmente estándar, su capacidad de lavado en cada uno de sus ciclos es más grande y esto se traduce a que vas a poder lavar una cantidad notable de platos en todo y cada uno de sus ciclos, lo que al mismo contribuye al ahorro energético y de dinero. Además de esto, por si no fuera suficiente, también cuenta con un certificado energético de bajo consumo. Y aparte, este lavaplato incluye varios programas diferentes de lavado, como ajustes diferentes de temperatura, cuyo fin es el de prosperar su funcionamiento y estar dispuesto para cualquier tipo de situación que se presente. Asimismo, cuenta con un panel de control lógico y simple de usar para cualquier usuario. De esta forma, el hecho de lavar la vajilla es una experiencia entretenida y práctica para todos. Y finalmente, hay que resaltar su diseño simple y minimalista que hace que encaje en cualquier clase de cocina a merced a su color neutral. Por último, voy a comentar una característica técnica que tiene este modelo, y es su tamaño de 45 centímetros. El número de cubiertos que tiene disponible es para 10, su eficiencia energética de A++, su consumo de agua de 119 litros, el nivel de potencia sonora de 49 decibelio, y por último, el tipo de display, que es LED. Sin duda alguna, este modelo de lavavajillas Beko es un gran adquiere y cumple toda y cada una de las necesidades que buscamos en la búsqueda de un lavavajillas. Y bueno, si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conoces su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesitas antes de comprarla. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda, suscríbete al canal de YouTube para no perderte la próxima oferta vayamos trayendo.